de la ciudad de San Luis Potosí. Yo no me quería regresar porque ese lugar está padrísimo, ¿o no? Sí, la verdad que el viaje estuvo increíble. ¿Cuándo se repite, Inza? ¡Ay, estás es un clasco! ¡No tienes llenadera! Oigan, no, 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 espérense. Primero tenemos que ver cuánto podemos ahorrar estos meses y en una de esas podemos pasar año nuevo. ¿Dónde creen? ¿Dónde creen? ¡Bueno, amigo! Estaría increíble. Nunca hemos pasado el año nuevo en la playa. Bueno, pues para que haya una primera vez hay que trabajar y les recuerdo que mañana inicia su próximo ciclo escolar, ¿así es que? Ahora que, ok, papá tiene razón, así que como mañana tenemos que regresar a la rutina, pues desempaquen. Y yo ahorita les preparo unos molletes. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, un piquito de gallo! Obviamente. ¿Toni, quieres que te lleve a tu casa? ¡Eh, no! ¡No, no! ¡Muchas gracias! Es que Elsa ya me antojó los molletes. ¿Me puedes prestar ropa limpia para mañana? Ay, obviamente, tonta, eso no se pregunta. Bueno, ya pues tú ayúdale a mi papá entonces. Ándale. Tú mándale mensaje a tus papás, ¿no? Ay, sí. A ver. ¡Pero me ayuda, niñas! Ya, pues ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Voy, voy. ¡Cúrrele! Ocho temporadas. Pero mira, ahí están las niñas. Yo creo que estuvo... Vamos con ellas. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Ya las explicamos! ¡Hola, chicas! ¿Cómo les fue esas vacaciones? Cuéntenos. No hice nada, estoy con mi familia, pero estuvo chido. Nosotras nos fuimos a San Luis Potosí y nos fue increíble. Sí, es tu padre. Otra vez te colaste con la familia de Irene. Ay, a ver, Renata, Tony no es ninguna colada, es como mi hermana y es parte de la familia. Hola, Irene. Hola, David, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Cómo te fue en tus vacaciones? Lentas. Ya contaba los minutos para poder verte. Yo fui a San Luis Potosí con Tony. Sí, es tu padre. ¿Mi amor? Ay, ¿dónde estabas? Te estaba esperando en el salón. Buenos días, ¿cómo te fue? Ya iba para allá. ¿Por qué hablas con el idiota de David? ¿Te encanta darle alas, verdad? A ver, amor, cálmate. Yo solamente tengo ojos para ti, solamente te amo a ti. No tienes por qué celarme así, ¿ok? Es más, ya vámonos, que no quiero llegar tarde al primer día. Pásame. Al rato nos vemos. Bye, amiga. No sé cómo mi amiga lo aguanta. ¿Verdad? Es insoportable. Sí. El guacamole va a quedar alicizo con las enchiladas potosinas. Sí, están quedando buenísimas. Es más, hice bastantitas para que hasta repitamos. Qué bueno. Oigan, ya me voy con Axel al cine. Oye, 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 espérate, espérate, espérate. ¿No te parece que ya es un momento de que lo conozcamos? Deberías presentárnoslo. No, no, no. ¿Para qué quieres conocerlo? Es un pesado. ¿Cómo que un pesado? No, mamá, no le hagas caso. Es que Axel y Toni no se llevan muy bien, pero los dos son un amor. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí. Ya me voy, luego se los presento. A ver. Provecho. Espero que Irene esté diciendo la verdad, ¿eh? Sí, mi amor, bye. Y que tú hayas dicho eso de que ese muchachito es un pesado porque no se lleven bien. Ay, Elsa, no. No me hagas caso, lo dije sin pensar. No, fue gracioso. Oye, mamro de hambre. Ay, mi vida, ya casi estoy terminando de freír todas las enchiladas. Es más, en lo que termino tú, ponte a poner la mesa. Ándale. Ayuda. Pues ya aquí, para aquí va gente de mi cuarto. Ni modo, chaparro. ¿Vas? Me gusta ese vestido. Sí. Te queda lindo, ¿sí? ¿Qué tal? Un poquito. ¿Qué haces vestida así? ¿Quieres que todos te vean, verdad? A ver, ¿qué te pasa? Mi vestido no tiene nada de malo. ¿Así se usa, mi amor? ¿Así se usa o eres una coqueta descarada? A ver, a ver, a ver, carado. ¿Qué te pasa? Tápate, tápate. ¿Qué te pasa, eh? A mi amiga no la vas a soltar tanto así, ¿eh? Cabarrinco la machista. ¿Tú qué te metes? A ver, a ver, Ángel, ¿qué te pasa? No, está bien lo que hago aquí, ¿no? Ay, a ti quien te tope, ¿sabes qué? Le voy a decir a sus papás cómo la tratas. Ella es mi mejor amiga y doy la vida por ella, ¿entendiste? A ver, ya, ya, Toni, venga, ya. Déjame solas con él, ahorita te alcanzo, ¿sí? A ver, Axel, voy a intentar hablar con ella para que no le diga nada a mis papás, pero no puedes estar reaccionando de esa manera, de verdad, me das miedo. Irene, tú sabes que yo te amo. ¿Entonces no vas a ir a la fiesta de Florencia? Mira, ¿te gusta? Ay, está padre. Y con la chamarra verde. Aparte, mira, te hice caso de las uñas. Muy lindas, pero no me cambies el tema. ¿Por qué no vas a ir a la fiesta de Florencia? Se ve que va a estar padrísima, vamos un rato, ¿sí? Solo un ratito. Mira, Axel no quiere ir. Además, vamos a ir al cine, no solo solo. Oye, mi amor, estaba revisando la ropa que van a llevar a la colecta de la escuela y me encontré este vestido que está roto del tirante y solamente lo usaste una vez. Sí, es que justamente lo sé, ¿sabes? Se rompió y ya no me gustó. ¿Segura? Sí. Oye, amor, últimamente nada más traes jeans y playeras muy holgadas. Fíjate desde que empecé a estandar con el tal Axel ese. Ay, mamá, ese comentario ni al caso. Axel no tiene nada que ver, me he visto así porque me gusta. Perdón, amiga, pero... Lo que está pasando en tu relación no está nada bien. ¿Y qué está pasando? Ah, ¿qué pasa? La verdad es que Axel lo rompió. Irene. No le dejó usar nada escotado, ni faldas, ni vestidos. O sea, es un celoso. Lo que está diciendo Tony es verdad, hija. Tú ya no puedes seguir con ese muchacho. Tienes que terminar esa relación por tu bien. Ay, mamá, Tony está exagerando. Bueno, pues yo voy a hablar con tu papá. Axel no es así, mamá. Axel no es así, tranquila. Pues esta situación no es aceptable, hija. Solamente falta que ese muchacho un día te golpee. ¿Qué te pasa? No, no, eso no está bien. Mira, esto no está bien. No, Irene. ¿Ves? Neta, Neta, no entiendo para qué. Entonces, ¿cómo lo ves? Bien. Te late si uno toda la información y te la mando por correo para que la revises. Sí, está perfecto. Esta campaña de recolección para los niños de la casa hogar tiene que quedar súper, súper bien. Más que la calificación es para ayudarlos. Cada que sonríes es como si viera un ángel. Eres hermosa, Irene. Gracias, pero bueno, el... ¿Qué te pasa? A ver, a ver, Axel. A mi novia. ¿Qué te pasa? Suéltalo. No puedes tener esos arranques. Mi mamá tiene razón. Nada más falta que me golpees a mí también. ¿Sabes que no lo haría? Pues lo dudo. David es mi amigo. Y ¿sabes qué? Yo ya no confío en ti. Lo mejor es que terminemos. Yo no quiero tener problemas con mis papás y ya no quiero que me busques. Vámonos, David, perdón. ¿Qué te quieren? ¡Ahora! A ver, Chacparra. O sea, si no le hablas a la que te gusta, pues ¿cómo te la vas a ligar? ¿Eh? Ponte pilas. Hola, hola. Hola. ¿Qué están haciendo? Tarea. Irene, ¿dónde está? Se quedó en la universidad. Recuerden que hoy era su colecta para el orfanato. Ay, sí, mi amor, es verdad. Ay, nuestra niña siempre tan linda. Si quieres, le podemos preparar el arroz con leche que tanto le gusta. Así la podemos recibir con una sorpresa. Qué buena idea. Ven conmigo a la cocina. Me vas a ayudar a prepararlo. Tú aponte a hacer tar... ¿Qué estoy haciendo? Y ahorita les hablo para que se vengan a comer. A ver si las comodan. Nos fue increíble con la colecta. Trajeron ropa en súper buen estado, ¿no crees? Los niños estarán felices. Sí. Bueno, ya me voy. Que descanses. Nos vemos mañana. Sí. Oye, ¿no quieres que te acompañe? No, no te preocupes. Todavía hay luz. Así que no importa. Está bien. Bye. Adiós. No. No, 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 no. No te hagas nada, por favor. No te hagas nada. 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 No te hagas nada.